Me muerdo los labios Para no llamarte Le queman tus besos Me sigue tu voz Pensando que hay otro Que pueda besarte Se llena mi pecho De rabia y rencor Prendida en la piedra Brutal de mi sangre Te siento lavada Como una obsesión Te niego y te busco Te odio y te quiero Y tengo en el pecho Un infierno por vos Te odio y te quiero Porque a vos te debo Las horas amargas Mis horas de miel Te odio y te quiero Vos fuiste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas De mi corazón De mi corazón Te odio y te quiero Te odio y te quiero Porque a vos te debo Mis horas amargas Mis horas de miel Te odio y te odio Te odio y te quiero Te odio y te quiero Con todas las fuerzas De mi corazón De mi corazón De mi corazón Te odio y te quiero Te odio y te quiero